La Semana de la Movilidad Monterrey es una gran oportunidad para activarnos y para socializar las alternativas de movilidad para convertir a Monterrey en una ciudad más humana, incluyente y saludable. La edición 2017 de la Semana de la Movilidad se llevará a cabo del 18 al 24 de septiembre. Durante estos días se realizarán diversas actividades como el reto sin auto, desafíos modales, ejercicios de urbanismo táctico, charlas, diálogos y actividades culturales. Te invitamos a participar. Puedes hacer el reto sin auto y lanzarlo a tus amigos y familiares e incluso puedes registrar alguna otra actividad que se realice a lo largo de la semana. Toda la información la puedes encontrar en nuestra página de Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!